Llevale a ti Llevale a ti Por fortuna sé perder Ganaré cuando se pueda Eso es lo que voy a hacer Me ha lastimado su amor A mí me quedó el dolor Ahora buscaré el consuelo En los brazos de otro amor Música Buena suerte gran amor Para mí fue lo que fuiste Hoy sé que no me quisiste No hay reproche, no hay rencor Música Quiero que seas muy feliz Te deseo de corazón Guardaré yo la experiencia Hasta nunca gran amor Música Música